¿Tienes que decir? ¡Que vive México! Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra ¡Que es mi nación! ¡Viva México querido, que linda es mi bandera! ¡Se acuerdan a una silla, le empalgo el corazón! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡El suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi ser deportivo estaré finando! ¡Viva México! ¡De arriba las mujeres, que tanto las quiero! ¡Ay! 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 ¡Ay!